Damos la bienvenida al Dr. Iván Chérez, quien es especialista en alergia y neumología. Buenos días, doctor. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Doctor, cuando parecía que el COVID-19 estaba prácticamente controlado, empiezan a aparecer una serie de virus respiratorios. Este virus ha causado mucha incidencia en la población infantil. Nos referimos al virus insidial. ¿Qué es este virus, doctor? Este es un virus que siempre ha existido en la comunidad. Nosotros lo esperábamos para estas temporadas. Causa lo que denominamos una gripe, pero tiene ciertas características porque puede comprometer también las vías aéreas inferiores y producir una bronquiolitis o una neumonía. Doctor, en la última información registramos que hay mucha población infantil afectada con este virus insidial. ¿Por qué ellos son tan vulnerables a este virus? Porque es un virus que generalmente siempre todos los niños lo van a tener antes de los dos años. Es un virus que circula normalmente todos los años y que según algunos estudios, el problema, la ventaja que tuvimos, digamos, con estos dos años de COVID, es que como todo el mundo usaba mascarilla, hubieron medidas de protección, nos lavábamos las manos, desinfectábamos los lugares, las mesas, las manillas, digamos, de las casas, todo. Entonces, esto hizo que todo este virus no tuviéramos muchas infecciones estos dos últimos años. Ahora que ya las medidas las dejamos de hacer, el virus vuelve con fuerza. Este virus, sobre todo, también se da en los niños que van a la escuela, en los niños que van a las guarderías. Entonces, ha habido un contagio este último mes entre el COVID, el virus insidial respiratorio, el rinovirus. Como todos los síntomas son parecidos, porque es como una gripe, entonces eso es lo que ha hecho un poco más difícil el diagnóstico y sobre todo lo que ha hecho más fácil la diseminación del virus. Doctor, a propósito del diagnóstico, como usted lo menciona, en niños de dos años, un año aproximadamente de edad, ¿cómo se le puede, en este caso, pues, diagnosticar que tiene este virus o descartar que tenga un COVID? Mire, este, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, a Dios gracias. Uno no necesita hacer ningún examen especial todo, salvo que existe una sospecha de una infección bacteriana. Por ejemplo, creo que ya también está asociada una bacteria, le pediré un examen de sangre o lo que se ha visto, el paciente que tiene un virus por la infección sincicial respiratoria tiene más participación al COVID. Entonces, yo le digo, ah, puede ser que tenga asociado un COVID, le voy a pedir un test en donde voy a buscar esos dos virus. Porque también tenemos influenza que está ahora afectando mucho a los pacientes. Entonces, primero que uno necesita un diagnóstico especial, es siempre clínico. Sospecho que tiene una bronquitis, ahí le voy a pedir una radiografía. Sospecho que tiene una infección bacteriana, me voy a apoyar entonces con un examen de laboratorio general. Doctor, en cuanto a las vacunas, ¿hay vacunas para evitar que un COVID, en este caso, pues, se manifieste de forma de gravedad como tal? ¿Hay también vacunas contra la influenza, sarampión incluso? ¿Hay quizás vacunas para este virus sincicial? No, no existe ninguna vacuna para el virus sincicial respiratorio. Lo que existe es un medicamento que uno lo usa en ciertos pacientes que tienen una predisposición a tener este virus. Uno lo comienza a usar en las temporadas de la sospecha, en las temporadas del virus sincicial respiratorio. Usted va poniendo una ampolla por semana, pero cuando el paciente tiene la infección, no sirve para el tratamiento. Entonces, básicamente, hay que tener claro un detalle que es importante. Esto es el tratamiento, es el tratamiento sintomático, el tratamiento de soporte. Mucha hidratación, el paciente si tiene fiebre, generalmente el virus sincicial respiratorio no da una fiebre muy alta, entonces hay que dar algo para la fiebre, lávale la nariz, las limpiezas nasales, a veces esas humedificaciones, pero no existe tratamiento con antibióticos ni ningún medicamento específico para esto. Doctor, en el caso de quizás personas de edad vulnerable, mayores de 65 años, también son propensos a desarrollar este tipo de virus, ¿cuál sería el tratamiento para ellos? Es importante, mire, los pacientes que tienen comorbilidades, diabéticos, hipertensos, pacientes más de 65 años, pacientes que, los viejitos que viven en los asilos, todos ellos son pacientes que tienen más chance de tener esta enfermedad. Entonces, uno lo que tiene que hacer es el tratamiento oportuno, perdón, el diagnóstico oportuno primero, y de allí con ellos mucha hidratación, estar un seguimiento muy estricto porque tienen ellos más facilidad de infectarse a veces con bacterias, allí utilizaremos entonces los antibióticos y en algunos casos comienza a tener aumento de la frecuencia respiratoria, hay que hospitalizarlos tanto a los niños como a los adultos para ponerles oxígeno, hidratarlos ya a través de una vía, porque en algunos casos comienzan a tener un poco de náusea y no pueden tomar nada por vía oral. Entonces, en esos casos es que uno interna al paciente y hace el procedimiento, pero son siempre, son, digamos, grupos vulnerables que hay que estar atentos. Y usted mencionó sobre lo del COVID, entonces nosotros estamos ahora muy atentos en aquellos pacientes con mucha sospecha, tienen muchos síntomas, no sospecha que hay una mezcla, no, no puede ser tan severa estos síntomas respiratorios, entonces nosotros preferimos pedirle allí sí un examen en donde buscamos cuál podría ser el virus que esté causando y nos hemos encontrado gente que tiene COVID con influenza, virus respiratorio con COVID y así dos o tres virus, entonces uno entiende la severidad de la enfermedad. Doctor, en este caso el clima también juega un papel importante, se lo pregunto porque he leído que incluso en temporadas de lluvia siempre se manifiesta más este tipo de virus, más que todo el sinsitial. Claro, siempre el clima, siempre el aire contaminado, gente que fuma cerca, hay alguna erupción de un volcán, todos estos son factores que predisponen a que uno tenga estas infecciones respiratorias, entonces siempre se combina todo, ahora que estamos en estas temporadas de reuniones familiares, de fiestitas en las escuelas, los conciertos, todo eso, entonces son los momentos propicios para que con estos cambios de temperatura tenga más facilidad de diseminar la enfermedad, porque el periodo que uno tiene un chance de transmitir la enfermedad va desde dos hasta ocho días, pero en las personas que tienen alguna inmunodeficiencia, a lo mejor tienen un cáncer, o tienen una fibrosis quística, alguna de estas enfermedades así, que son siempre más crónicas, puede incluso hasta cuatro semanas el virus transmitirse. Gracias al doctor Iván Chérez, quien es especialista en alergia y neumología, por habernos acompañado. Muy amable, gracias por la invitación. Un saludo a todos.